Música Tras clasificarse en segunda posición en el Preolímpico de Londres, el dúo de natación sincronizada, formado por Andrea Fuentes y Ona Carbonell, consiguió la clasificación para los juegos que se disputarán este verano en la capital del Reino Unido. Antes de partir, nuestras sirenas responden a nuestro particular testo olímpico. ¿Qué no puede faltar en tu maleta? Las pinzas de competencia. Sí, y la comida que nos vamos a llevar, que lo tenemos todo supermedido. ¿A quién le pedirías una foto en Londres? A Ona Carbonell. Ah, Andrea Fuentes. Si no fueses deportista, serías... Yo creo que me gustaría, me hubiese gustado ser bailarina o algo artístico también del movimiento. Yo estoy estudiando diseño y me gustaría poder llegar a ser una diseñadora. ¿Soy el mejor en...? No creo que en nada sea la mejor del mundo, pero... Somos muy trabajadoras. Sí, de momento somos las terceras mejor del mundo en sincronizada. ¿Cómo matas el tiempo libre? A mí no me gusta matarlos sin aprovecharlo, pero yo personalmente me dedico a hacer mi huerto y cuidar a mis gallinas. Relacionarme con la gente, con la familia y con mis amigos, estudiar, intentar crear cosas nuevas de diseño, empaparme de moda y poco más. Un libro, una película y una serie de televisión. El Club de la Lucha, Amelie... Gran Torino, me gusta bastante. Viaje a Darjeeling, así como divertida. ¿Qué manía tienes antes de competir? Yo tengo la manía de no tener manías, pero no lo consigo porque ya es una manía muy grande no tener manías. Y siempre digo, venga, ahora he ido a este baño, el primer día tengo que ir a este siempre. Digo, no, ahora tienes que cambiar porque el segundo día no el segundo. No, no puedes tener manías, no. Muchas veces nos mojamos con agua para activarnos. Sí. Siempre nos miramos los dientes que nadie tenga pinta de labios en el lente. Sí. ¿Cuáles son los colores de los aros olímpicos? Amarillo, rojo, verde, negro y blanco, ¿no? Sí. No, azul.